¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, yo el día de hoy estoy muy emocionado porque por fin después de mucho tiempo he salido a dar una pequeña caminata. Hoy los estaré llevando a conocer los puntos más importantes de mi universidad, Baylor University. ¡Acompáñenme! Esta estatua hace honor a Robert M. Blesso Baylor, mejor conocido como George Baylor, líder espiritual y uno de los fundadores de la Universidad Bautista Baylor University. Tengo a mis espaldas el edificio Pat Neff Hall, que es nombrado así por Patrick Morris Neff, que es el vigésimo séptimo gobernador del estado de Texas, por ahí de 1920. Este edificio es uno de los más representativos de Baylor University y es el que aparece en la mayoría de las postales. En Baylor University hay bastantes fuentes, por ejemplo esta que se llama Vara Martín Daniel o Vara Martín Daniel. Y está padre por la forma en la que cae el agua, con su plato interior, un plato exterior y aquí donde están las letritas es donde hay como pequeñas cascadas. Aquí dice espiritual, social, intelectual y físico. Esta otra fuente está mucho más grande que la anterior, se llama Rosenbaum y es una de las más importantes aquí en Baylor University. Cuando hay muchos estudiantes, usualmente aquí es donde se hacen pequeños convivios, hay música, juegos y hasta rica comida. Con ese calorón se me antoja un clavado a la fuente. Estamos a 34 grados, yo no puedo soportar esto. En distintos lugares del campus se pueden encontrar letras como las que tengo a mi espalda, para que tú te coloques y puedas formar una palabra. Por ejemplo aquí, forma la palabra likes. En algunos otros puntos vamos a estar viendo otras letras, formando otras palabras y pues espero juntar la colección de todas las fotos que pueda tomarme ahí. A mis espalda se encuentra el edificio Bill Daniel Student Center, que es un lugar de recreación para los estudiantes. Aquí podemos encontrar mesas de ping pong, mesas de billar, mesas de boliche y muchas cosas muy divertidas para los estudiantes. Baylor fue fundado en 1845, así que tiene 175 años de existencia. Desde 1914 adoptaron al oso como su mascota institucional y solo tres años después llegó el primer oso a vivir en el campus de Baylor. En este momento me encuentro en el hábito de los osos de Baylor. Son dos, Joy, un macho y Lady, una hembra. Y desde el 2005 viven en este hábitat construido especialmente para ellos con todas las comodidades que los osos requieren. En las paredes podemos encontrar información sobre los osos que viven aquí, que ahorita están descansando. Entonces vamos a dejar que recuperen energías y posiblemente volvamos más al rato mientras seguíamos con nuestro camino. Aquí es a donde vengo a echar la reta de vez en cuando. Aquí una retita de tenis. Y del otro lado podemos encontrar las canchas de fútbol. El edificio a mis espaldas se llama City Richardson. Ahí es donde se encuentra el departamento de matemáticas. Por lo que ahí es donde yo tomo mis clases y próximamente estaré dando un curso. Algo que me encanta de Baylor es que tiene columpios muy grandotes en los que sí me puedo subir. El edificio detrás de mí se llama Mac Lane Student Life Center y es uno de mis favoritos en todo el campus de Baylor. Eso porque ahí dentro se encuentra un gimnasio, un campo de escalada, una alberca para nadar y muchas mesas de ping pong. Además tiene un hospital para cuando te sientas enfermo puedes acudir ahí para atención médica. Otro punto muy característico de Baylor es la estatua del oso. Justo enfrente del edificio Mac Lane Student Life Center. En medio de Baylor University pasa un canal llamado Canal Huey. Que es este canal de aquí. Yo ahora mismo estoy sobre un puente que permite cruzar a través del canal para unir los dos lados del campus de Baylor University. Vamos a hacer la prueba del agua. Ahora me encuentro en BSB Fields, que es un campo al aire libre asignado para hacer actividades de esparcimiento. Cuando se empieza a anochecer, mucha gente viene aquí a hacer muchos tipos de actividades como correr, jugar fútbol, jugar fútbol americano, entre otras actividades. Sin duda, mi parte favorita de BSB Fields es este sendero llamado Beer Trail o Sendero del Oso. Muy frecuentemente yo vengo aquí a hacer un poco de atletismo. Lo que más interesantes de Baylor University son sus estadios. Por ejemplo, el que tengo a mis espaldas, que es la Arena Ferrell Center de Basketball. Le caben 10,284 personas. Es Sicken Bears. Cerca de esta arena podemos encontrar otros centros deportivos. Por ejemplo, el estadio de béisbol Baylor Ballpark, cuyo cupo es de 5,000 espectadores. Además, el estadio Getterman de softball, con una capacidad para 1,231 personas. Y el campo de fútbol Very Low Maze, con 1,600 asientos. Aún no he tenido el placer de asistir a algún evento en esos tres centros deportivos. Este otro lugar me encanta. Se llama la Barina de Baylor. Aquí puedes acudir siendo estudiante de Baylor. Y totalmente gratis, puedes usar cualquiera de esas paddleboards o canoas. Este es un puente peatonal grandísimo. He visto este lugar repleto de gente cada vez que vienen al estadio para ver un partido de fútbol americano de Baylor. El puente sirve para cruzar el Brazo River, que es un río muy largo que se extiende desde el norte de Texas hasta desembocar en el Golfo de México, en la Bahía de Galveston. Estoy frente al estadio McLean, que es el estadio de fútbol americano de Baylor University. Está grandísimo, le caen 45,140 espectadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras haber recorrido nueve kilómetros y medio por todo el campus de Baylor University, llegó el momento de dar por concluido este video, justo en otro columpio. Espero que te haya gustado el contenido del video. Si es así, házmelo saber con una manita arriba. Síganme en mi Instagram, en mi Facebook y suscríbete a mi canal. Si tienes un poco más de tiempo que perder, te recomiendo que veas el resto de los videos de mi canal. Yo me voy, pero no sin antes desearles que la vida me los haga sonreír.